¿Qué es la clasificación del Super 8? Fue durísimo, sabemos que es un equipo que mete muchos puntos, que cuenta con tres extranjeros de jerarquía y bueno, nuestro principal objetivo fue defenderlo agresivo, tratar que por ahí los demás tomen decisiones y fue sacando esa diferencia por ahí pudimos conseguir al principio el tercer cuarto, fue un partido parejo donde al final pudimos cerrarlo un poco mejor y nada, eso me parece que fue el resumen. ¿Cómo viste la defensa de Lanús? Generalmente una de sus mejores armas. No, la verdad que nos falta mucho trabajo, a pesar que logramos que anoten pocos puntos, sabemos que podemos defender mejor, lo hemos demostrado durante el año tocando picos muy altos, pero nos falta por ahí una consistencia que es lo que estamos trabajando y necesitamos hacerlo durante 40 minutos. ¿Cómo sigue ahora la historia para Lanús? Nada, esperando el partido contra Peñarol, un partido que por ahí tenemos marcado desde el día que perdimos de local con un triple al final, sabemos que hoy por hoy es el mejor equipo de la liga y que a la vez de alguna manera también se sienten incómodos jugando contra nosotros, así que con la mejor expectativa y ya enfocado en lo que va a ser el partido el domingo. ¿Qué sentís desde lo personal regresar a Bahía, un lugar donde te dio una chance en la Liga Nacional? No, la verdad que siempre es muy grato venir, ya el año pasado ver todo lo que mejoró en cuanto a infraestructura, que la gente siga apoyando a todo lo que es este proyecto y nada, viendo mejoras, viendo que la gente está muy entusiasmada y siempre deseándole lo mejor por todo lo que me dieron a mí y por lo bien que le hacen a la Liga.